Si que Nariyan Oh, 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 oh Eh, oh, oh, oh Oh, 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 oh Ozuna Nariyan Te pone una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Que se une a su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede parar el cielo y no hay que lo olvides Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Me enamoró y aún no pierde la rompecorazones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que la cama me devora La mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu lugar No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te jures con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Cristianal Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee